de que solo son dos horas nada más que ahí se andan diciendo que los combos lo van a tocar dos horas que ha sabido usted de eso no, eso es lo que andan diciendo hay verdad entonces yo yo a eso y ayer a usted escuchó también creía yo que y le digo yo por qué qué motivo hay que ellos ya no van a tocar como ellos siempre lo han hecho no, porque mucho relajo así le dijeron a usted sí, que mucho relajo hacían que en vez de este andaban a tomar a unas mujeres y se ponían a no sé aquí allí a pelear que se yo yo como no, pues sí, usted sabe que yo me voy a apartar de todas esas cosas y con la gente así no me llevo sí, es que mire, a mí me están preguntando muchas personas sobre eso así que yo quiero aclarar, aclarar verdad con lo que eso, verdad, ese punto porque si todo el mundo anda ahí con la con esa noticia que solamente son dos horas para los combos sí, estaban diciendo eso también ayer y estaban diciendo de que los dueños de los combos no iban a aceptar eso no, no creo que ellos acepten eso porque ellos siempre han pecado todo el rato de la tarde y no puede hacer, dije, que hagan eso porque no se puede muy corto el tiempo la gente va a dejar de irse aquí porque las bailadoras que tan cierto es que anda la bolai de que los combos solo les van a dar dos horas sí, sí, sí ayer ando ya días no, una semana yo eso que dice usted en el noticiario del gobierno no lo escuché yo hace una semana he oído eso ¿saben quién andaba una bulla primera? los coches bombas las chispotas que toman a la tarde que tocaron no, pero es una semana yo ayer lo escuché en el noticiero del gobierno que dijo dijeron se volvieron a dar duro en el parque de libertad y en el de las inversiones no que de problemas vamos a cerrar desde la escuela y en adelante pero el gobierno lo dijo pero yo he oído también de esos locos que están subiendo contenido que están grabando gente que desde el verguete anteriormente no, no, no es que se fue la injusticia que se llevaron a la justicia a 1.30 pero son videos viejos donde el cuervo le quita a la pastelita y lo repuja por allá y Josélito lo vuelve a repujar a él otra vez son videos viejos o sea, vaya pero lo cierto es de que mira, a mí me han preguntado me están preguntando y quieren que yo averigüe sobre esto por eso que le estoy preguntando pero si yo oí ya ando oyendo ahí la bola y la bola y la bola no, el noticiero no dijo que diga pero que iban a comenzar este mes y mira, vieron que dos horas iban a pero yo me doy cuenta por lo que me dijo la que ella y después estos que están subiendo los videos que están sacando solo de ver para perjudicar la plaza esos que están subiendo los contenidos ese 5TV el otro como se llama el otro bocudo no, como es que bocudo otro impudo no es como puta llame esos son youtuberos del gobierno ellos trabajan y ellos están viendo que dos horas le van a dar los combos para que toquen pero ellos han sacado por el alcalde también pero bueno si lo hacen así que más hacer pues me entienden como ellos mandan ellos ordenan ellos se hacen lo que ellos dicen uno no puede que los perjudican a todos es cierto tanto los youtubers como a los combos como a los bailadores todos todos los que vienen pero como ellos la autoridad ellos vuelven aquí ¿qué va a hacer? si hay que esperar verdad entonces gracias porque también ustedes han escuchado eso y yo gracias por esas palabras vamos a preguntarle ahí a otras personas a ver qué opinan bueno vamos a preguntar sobre esto también ahí a otras personas que por si han escuchado esto de las dos horas para los combos eh vamos a ver ¿usted que ha oído de eso de que dicen de que los dos horas le pagaron los combos? pues mire yo oí cierto comentario pero uno no puede andar opinando nada pero gracias viéndolo bien verdad es una medida buena que han tomado los que ordenan aquí verdad para que vean que el parque se respeta imagínense que cuando están los combos es que éramos un millón de gente ni aire se siente en este parque ni aire se siente no sé por qué pero la cosa es que usted ha escuchado también por una parte es una buena medida verdad porque así van a mantener un orden papaya así van a mantener un orden por lo menos por ciertas horas porque ya me deben dejen a tocar los combos empiezan a hablar de gente algunos relajos sí bueno está bien entonces yo le iba a preguntar a usted eso porque a mí me han preguntado como le dije ahí a Chico Plata y quieren saber más de esto yo estoy aquí averiguando un poquito investigando a ver verdad todo eso gracias vaya vaya que ha oído usted sobre eso de que dicen de que andan diciendo por ahí de que solo dos horas le van a dar a los combos a ver están diciendo que de 2 a 6 de la tarde porque hasta las 6 han dejado de tocar dice yo así he escuchado no sé de 2 a 6 de 2 a 6 de la tarde entonces serían todos los combos tienen que tocar hasta las 6 de la tarde entonces serían 4 horas 4 horas 4 horas sí sí porque andan la bola de 2 horas pero 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 si de 4 horas si va de 2 6 2 a 6 2 3 4 5 entonces son 4 horas 4 horas ya va a venir y yo te voy a grabar la camisa está bien va entonces vaya usted está bien o informado hay otra información sí yo le vamos a comprarla pues bueno gracias saludos estamos ahí ¿cuál es la anita? ¿cuál es la anita? saludos para la ciudad 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 bueno entonces ya escucharon ¿verdad? lo que dice Joel es de 2 a 6 ahora otra otra cosa cabal a la 1 y media han empezado para terminar a las 6 el horario es a la 1 para terminar a las 6 no sé de dónde han sacado de que a las 4 ahorita uno nos ha dicho nada nosotros lo mantenemos el acuerdo que llegamos que de 1 a 6 y así estamos sí porque la bola que andan de que 2 horas todo el mundo lo anda ahí usted pero pero yo sé que no es así porque da 2 dólares claro y yo por eso para que vean los vamos a pagar entonces igual los que dicen que el combo está cobrando un dólar son 2 dólares aquí vamos a hacer aquí vamos a hacer nombre de Dios con el youtubero don Otilio Gómez vamos a hacer nombre de Dios aquí está me están entregando 2 dólares Dios le va a bendecir y le va a multiplicar igualmente Dios le dé las gracias al público en general que diario nos acompaña de que nos colabora con la música entonces aquí están los 2 dólares solo dígame cuál canción quiere que le toquemos y se la toca ahora otra cosa como usted puede ver venimos uniformados tenemos que estar uniformaditos todos si también nadie en ningún combo puede venir sin uniforme todos uniformados verdad bien bueno melodía no está tenemos aquí vamos a ver lo que puede tocar usted cuáles canciones de Luis Kelly la venga a bailar conmigo mi amor está bien dedicada a todos los suscriptores de Otilio Gómez vaya venga a bailar conmigo bueno ahorita para todos los suscriptores de Otilio Gómez ahí vamos bueno ya claro la niña miña me sabe que el horario es de la una de la tarde a las seis de la tarde para aquellos que andan diciendo es de las cuatro seis que solamente son dos horas las seis de la tarde que el horario se debe seguir es de las seis que se debe llevar a las seis que el horario se puede se puede que el horario que el horario es de las tres que la tarde es lo que puede que la tarde o la tarde que la tarde y tambien lo hacemos por apoyar al combo hay que apoyar a los combos hay que ayudarles con el arte que tienen de la música y llamar a todos los editores porque tambien nosotros los youtubers pagamos musica osea no podemos pasar por desapercibido eso de que de que no pagamos osea tenemos que colaborar go 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!